un embargo completo de eeuu a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes la decisión de hoy no es sin costo aquí en casa la guerra de putin está perjudicando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina y con esta acción va a subir más voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por putin en eeuu tras el anuncio el precio del combustible en eeuu aumentó a alrededor de 4.17 dólares el galón superando el récord impuesto durante la gran recesión de 2008 la medida que goza del apoyo bipartidista en el congreso de eeuu afectaría en mayor medida a los países europeos que son más dependientes de la energía rusa eeuu produce mucho más petróleo internamente que toda europa todos los países europeos juntos de hecho somos un exportador neto de energía entonces podemos dar este paso cuando otros no puedan pero estamos trabajando en estrecha colaboración con europa y nuestros socios para desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir también su dependencia de la energía rusa por su parte reino unido y la unión europea anunciaron que reducirán enormemente las importaciones de energía rusa para finales de año el gobierno ruso indicó que la medida tendrá consecuencias catastróficas en occidente y estimó que el barril de petróleo podría alcanzar un precio de 300 dólares en este escenario ellos serán las principales víctimas entonces los políticos europeos deberían advertir honestamente a sus ciudadanos consumidores lo que les espera y que los precios en las gasolineras la electricidad la calefacción se dispararán esto afectará a otros mercados incluido el estadounidense biden reafirmó su compromiso de liberar más de 90 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo este año fiscal en un intento para estabilizar los precios del combustible estados unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo ruso mientras revisa los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de moscú en esa búsqueda el gobierno socialista de venezuela que en teoría no es reconocido por washington tiene un espacio específicamente el petróleo de venezuela según confirmó este lunes la casa blanca el propósito del viaje de funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en venezuela nunca vamos a perder la oportunidad de hacer exactamente eso la casa blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados según varias fuentes eeuu podría estar buscando reactivar la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso para hacerlo tendría que desmontar las sanciones de la petrolera estatal venezolana pedevesa sancionada por el gobierno de eeuu desde 2019 al hacerlo también tendría que reestructurar su política exterior hacia ese país pero según el experto petrolero francisco monaldi venezuela no estaría en condiciones de sustituir la producción rusa que en el corto plazo venezuela no puede aumentar sino unos 200 mil barriles diarios de producción que comparado con los 7 millones de barriles que exporta rusia y los 11 millones en total que produce rusia es una cantidad muy pequeña legisladores republicanos como marco rubio han criticado una posible apertura de negocio con el gobierno de venezuela así como irán y arabia saudita y argumentan que eeuu puede reemplazar fácilmente el petróleo ruso con producción interna bonaldi no dudó de la capacidad estadounidense que yo estimo que podría aumentar más o menos un millón de barriles diarios de producción a lo largo del año pero eso requiere tiempo la casa blanca asegura que evalúa todas las opciones para en su puesto de restringir la importación de petróleo ruso no va a afectar el mercado y el costo del combustible no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil hay deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte